Saludos a todos los hermanos y un gusto estar con ustedes. Quería retomar el tema que les había compartido en el devocional anterior acerca de enemías. Como vemos entonces que enemías había planificado cómo encarar la tarea, pensó qué elementos iba a necesitar. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 caminar por la senda estrecha poniendo los ojos en Cristo y nunca mirar hacia... ¿La cantamos? ¿Sí? ¿La tenés? Después ustedes le dicen a la maestra de la Escuela Dominical o al pastor que les cante ¿Sí? ¿Sí? Ahí pone la maestra... Ella es la más Romina, la maestra Romina, ella es la maestra de la Escuelita de allá, del Chor Chor Del Chor ¿Puedes ver? Escuche, ¿eh? Cantamos, ¿no? El y después Tu, 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 tu 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 Tu, 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 tu Tu, 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 tu Y tú, tu, 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 tu Aunque no soy de la infantería Caballería, artillería Aunque en avión yo no ande volando Pero soldado soy ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡Sí!